Música Buenos días, buenos días 8 y cuarto pasadillas de la mañana y voy a levantar a esta gente porque tenemos que ir al médico al hospital, que vean a José Miguel así que vamos a levantarlo a todos y a desayunar Está rapaica y mira que tengo la ventana casi cerrada Buenos días, princesa Buenos días, cariño Cuidado con el mueble la madre Buenos días Arriba, cariño Uy, que me ha apagado Uy, lo que ha hecho Vamos a abrirte la esa Vamos a abrirte la Buenos días, princesa Good morning Serán para ti Ah, que serán para mí Pues a lo mejor serán para mí Venga, vamos arriba que tenemos que irnos a desayunar y irnos al médico para tu hermano Corazón mío Estoy con la narita pues no Dios mío con esto resfriado Venga, vamos a desayunar Bueno, pues ya está Ya están aquí los dos Laurita está desayunando y José Miguel acaba de desayunar su vasito de cola caos de Nesquilin Ya está desayunadito Pues venga ahora le toca a mamá también que lo tengo aquí mirar Aquí lo tengo mi café a desayunar a vestirnos y a irnos Bueno Pues estos niños están ya y ya nos vamos Y hola Laurita Hola Yo llevo la mochila del trabajo porque me voy de allí derecha al trabajo ¿Eh? Así que todo el mundo cada cada mochuelo su olivo Hola Bueno, pues ya estamos en casa y mira La han mandado al médico suero fisiológico Para hacerle lavado de nariz Un bote de un litro Unos caramelillos Unos caramelillos Bueno, esto es el antibiótico le ha mandado un antibiótico ¿Vale? Que tiene que tomarlo uno cada 24 horas durante 5 días descansar 10 días y repetir Y luego le ha mandado este spray que es el mismo que le mandó ¡Uy! Perdón Que le mandó hace tiempo su doctora Bueno, pues también José por Dios Hijo de mi arma Y luego le ha mandado unos caramelillos una gominola Dice el médico que son gominolas ¿Ves? ¿Ves? Comprimidos masticables son chuches Y eso Y eso es lo que Que después Que le ha mandado para que a veces conseguimos recuperar su naricilla Y después de toda una me la tengo que tomar Eso Hola Hola, hola Hola, hola Bueno, vamos Vamos para el cumpleaños Bueno, la celebración La celebración del cumple Que fue el día 8 pero lo vamos a celebrar hoy Hola Hoy, hola Hoy, día 10 ¿Vale? Ya descubrí Laurita va con su traje nuevo Yo voy con mi camiseta despido y mis pantalones azules ¿Y sus pantalones? ¿Y sus chanclas rojas? Ah, chanclas No, chanclas Zapatillas Zapatillas Venga, vale Hoy hay que hablar con propiedad Por Dios Mamá Así sí que son chanclas Vale Uy, perdón Eso es el bolso Hola Bueno, vamos a coger el metro Ahí vamos todos José, ¿dónde estás? Aquí ¿Dónde estás? José ha desaparecido Ay Salgo al cole No Vete, vete Que ahí no quiero No Que se mueve Mi hermano Pues ya está Vamos a coger el metro Vamos para El cumple Hola Mis niños Mis niñas Bueno, estamos aquí en el McDonald's ¿Eh? Mirad Ahí está Uy, esperadme Que se me va la cámara Y un bicho McDonald's Y un bicho Oye, esa Mira Este tiene más peligro que yo ¿Eh? Como una araña Uy, que se va Está por fuera ¿Está por fuera? Sí Bueno, pues estamos tomando un cafelillo Mientras viene la gente al cumpleaños Que todavía es súper temprano Son las 7 y 10 Es muy temprano Pero bueno No estamos tomando un cafelillo Estos niños no han querido nada La verdad Como van a comer ahora Pues ¿para qué quieren comer ahora? Les pedís nada Porque si no luego no tienen hambre Y bueno Y aquí está Laurita Está con sus bailes De no sé de qué canciones ¿Qué no? De los suyos De los suyos Y ahí está José Miguel y José Con el Nura Hola Y bueno Hemos estado en el Ardi Y hemos comprado cositas Bueno, mirad Se han quedado al final los regalitos Los vamos a dar así en estas bolsitas Bueno, y el de Mini El de Mini El de Mini Miki Este es de Miki Para los chicos Para los chicos Con el nombre por detrás Y este es de las chicas Con el nombre por detrás A ver La cito Ahí 8 del 7 Hoy estamos día a día Y esto Y le he comprado a la Tata También esto Que ahora va a ser un euro Feliz cumpleaños Así que Que se lo voy a poner ya Que se lo vaya poniendo Por si viene gente Que la vean puesta Con ese puesto Venga Un besito Y bueno Mirad Mirad Que sandalias Me he comprado En el Ardi Mirad Que cosa más bonita Súper cómoda Me la he probado Esa es súper cómoda Y bonita Laura ya hija Con el bailoteo Que no es Poner los nervios de punta Cualquiera De verdad Con los bailes Que está a tu lado Y está venga bailada Dale el meneo a las manos Bueno mirad Un 37 Así Preciosa Vale Y me ha costado 6 euros Bueno pues aquí estamos Esperando fuera Que llegue la gente Está ahí Joséillo Hola Hola Ahí está Donde vamos a estar Papá La Tata Y por aquí Esperando Que venga la gente No aparece nadie Todavía son menos 10 Todavía es pronto Vamos a comer Todo lo que hay Preparado Nosotros Bueno pues aquí estamos Esperando que venga más gente Estoy esperando que acabe Bueno mirad Mi niño lo han pintado ya Para el cumple Ay que guapo está mi niño Madre Pues nada Tú negro Para que no se te vea la mugre ¿Estás guapo? ¿Estás bien? ¿Te gusta? Venga 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 10 ¿Parta una? Sí O venga que voy a parir Ya Muy bien Y ahora hay que cantarle muy fuerte a Laura Venga Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Nada! ¡Nada! ¿Nada? ¡Nada! ¡Bravo! ¿Dónde estás aquí? ¿Qué me has hecho ya? ¿Qué me has hecho ya? Ahora, prueba Ponte Isabel más pegadilla, corazón ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola, qué chulo! ¿Una bolsa? ¿Una bolsa? Sí, sí, lleva la bolsa, lleva la bolsa también La toalla, un estuche para colorear y la foto ¡Oh, la foto que me gusta! ¡Oh! ¿Todavía tenemos la del otro cumpleaños allí? Sí, la tengo yo en el centenario ¡Ay, qué bonita! La bolsa me encanta La bolsa es para mí ¡Pasión total para mí! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!